pero si tiene torniquete el mismo se lo puede aplicar por ejemplo en la casa mi esposa no sería capaz de hacer eso pero le puede decir tráeme el torniquete tráeme el torniquete está diseñado para que uno mismo se lo pueda aplicar en donde dijimos que se perdió este este pie me queda más fácil ponérmelo acuérdese lo más cerca al por lo general no lo desate es más fácil así como no más abrirlo y recorrerlo pero el diseño permite que uno solo lo haga y no ocupa a zaparlo para poder enroscar acá más enros que le para que veamos no tan duro no más un ligero apriete ahorita vamos a esperar que esta extremidad se ponga azul ahora vamos a hacer es el fabricante dice que tres vueltas es la recomendación porque se lo apretó mucho entonces dijimos que tres vueltas o hasta que no circule una forma de que hicimos era con el oxímetro aquí podemos hacerlo buscando pulso se acuerdan del jefe nos enseñó que podíamos buscar un pulso ok enganchelo y después que va a ser aseguró y después sacó la aguja y la hora va a apuntar la hora es amor que ahora es pero no se le va a poner jajaja 52 ok en qué vamos aquí nada que tocamos en la hora en la hora no a qué hora dijo que le iba a poner 52 ok muy bien por favor pongan atención y ahora qué hago ya espero hasta que llegue la ayuda pida ayuda pida ayuda amor pida ayuda